Mejadisco Pedro Kumamoto. Muy buenas tardes, la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana y la Maestría en Gestión y Políticas Públicas les da la más cordial bienvenida al Centro Cultural Tijuana en este foro sobre retos y perspectivas de los candidatos independientes en México. En el Presidium nos acompaña la Maestra Cintia Paz, la Directora de la Maestría de Maestrías en la Ibero Tijuana. También el Coordinador de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas, el Maestro Gonzalo Manrique. Y nuestro invitado esta tarde, el Diputado Electo, con el Décimo Distrito de Jalisco, Pedro Kumamoto. Bueno, mi nombre es Ernesto Eslava y los acompañaré durante esta actividad para moderar la dinámica al final de las preguntas y respuestas con nuestro invitado especial. Y bueno, a nombre de la Ibero Tijuana, nos da la bienvenida la Maestra Cintia Paz, la Directora de Maestrías de Leyero. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Paz, soy Directora de Postgrados y a nombre del Rector de la Universidad Iberoamericana Tijuana, les doy la más cordial bienvenida a este evento denominado Retos y Perspectivas de los Candidatos Independientes en México. Con la presencia magistral del Licenciado Pedro Kumamoto, Primer Diputado Federal Independiente por el Distrito 10 de Zapopan, Jalisco. Agradecemos al Licenciado Pedro Ochoa, Director General del Centro Cultural de Tijuana, por el apoyo conjunto para la realización de este evento con Ibero Tijuana. Asimismo, deseo agradecer a los invitados especiales que hoy nos acompañan, a la comunidad Ibero, amigos, colegas, invitados, todos. Es un orgullo para la Universidad Iberoamericana Tijuana contar con la presencia de un egresado de la Licenciatura en Gestión Cultural del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Noroeste, Universidad Jesuita de la Compañía de Jesús, que comparte la misión, visión y valores sistémicos con la Ibero Tijuana, al pertenecer a ambas a red de más de 300 universidades jesuitas en todo el mundo. Pedro es un egresado competente, creativo, ejemplo del modelo educativo jesuita que ha sido formado para los demás, de una manera integral y comprometida con los retos y necesidades de su sociedad. Es un profesional sensibilizado al entorno actual, al respeto de los derechos humanos, a promover la paz, a vincular tendencias globales a tendencias locales y aportar soluciones a los problemas que ha aprendido a resolver para servir a los demás. Enhorabuena Pedro, eres un orgullo para nuestro sistema universitario jesuita y bienvenido a Tijuana. Y sin más preámbulos, termino compartiéndoles la frase de San Ignacio de Loyola, que es la misión de todo profesionista egresado de una universidad jesuita. Entramos para aprender, salimos para servir. Muchas gracias. Ahora toca el turno de tomar la palabra al coordinador de la maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Ibero de Tijuana, el maestro Gonzalo Manrique. Gracias, Ernesto. Buenas tardes a todos. Pedro Kumamoto, diputado independiente electo de Jalisco. Cintia Paz, directora de posgrados de la Ibero de Tijuana. Estimada comunidad Ibero, alumnos, maestros, ciudadanas y ciudadanos de Tijuana. Buenas tardes a todos. La victoria de Pedro Kumamoto y el resto de los candidatos independientes abrió una nueva etapa en el sistema democrático de México, en la que los jóvenes fueron parte crucial. En México existen 25 millones de jóvenes y de acuerdo a estudios, ellos son los menos conformes con el actual sistema político. Ante esto, la tarea prioritaria es crear un ambiente de inclusión en las instituciones para garantizar pluralidad en las ideas. La existencia de un gobernador, alcaldes, diputados independientes nos debe inspirar para confiar en las instituciones, ya que la confianza aglutina las alianzas. Pues la confianza es el hilo conductor que nos mantiene unidos como comunidades. Y si esta falla, si se desvanece o queda atrapada bajo el peso de la indiferencia o de la apatía a la sociedad, pierde capacidad creadora, su solidaridad y su potencial de construir una mejor ciudad. La jornada electoral del 7 de junio nos dejó dos grandes lecciones. La primera, que en Baja California solamente el 30% de los ciudadanos vota. Como resultado, los actuales representantes que están por tomar protesta en un par de días fueron electos con menos del 10% del listado nominal. La segunda reflexión, tres conductas de los bajacalifornianos que creo que debemos de empezar a borrar de nuestro sistema. Primero, el desinterés, no salimos a votar. La desconfianza, porque preferimos anular el voto. Y ahora, el desprecio, protestando el voto. Sin duda, estas no son las conductas más adecuadas, pues mientras nos refugiamos en nuestras causas personales, estamos dejando de impulsar las causas de la vida pública. La Ibero, la Maestría en Gestión y Políticas Públicas, es consciente de este reto, asume su responsabilidad y hace una apuesta a la apertura del diálogo entre todas las corrientes ideológicas, la libertad de conciencia y los invita a que todos adquiramos este compromiso en este foro de los candidatos independientes. Tijuana enfrenta enormes retos políticos y económicos. Sus representantes populares, la sociedad civil, las organizaciones, el sector privado, la academia, todo requieren profesionistas capaces de entender la complejidad y retos que hoy tiene la ciudad. Por esta razón, la universidad abre sus puertas el día de hoy a todos ustedes, los hace partícipes de este foro y los invita a recobrar la confianza. Motívense, participen, los asuntos públicos son de todos. Muchas gracias. Y bueno, ahora me gustaría hacer una pequeña dinámica antes de darle la palabra, perdón, Kumamoto, que seguramente es lo que todos están esperando. Ahora quiero que, por favor, me ayuden, levanten la mano quien pueda enviar, o quien sepa, enviar un correo electrónico. Muy bien. Pues bueno, ahora me gustaría que levantara la mano quien puede enviar un correo electrónico mediante una máquina de escribir. Pues bueno, ahora que saben que no se puede, entonces, ¿por qué seguimos intentando resolver nuestros problemas del presente con herramientas del pasado? En esta ocasión tengo la oportunidad y el honor de presentarles al ciudadano que se atrevió a encabezar un esfuerzo político lejos de los partidos políticos y los medios tradicionales con una confianza de los electores. inició la grieta que hizo que los muros cayeran y nos demostró que unidos todos somos un tipo de cambio. Con ustedes, Pedro Kumamoto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí, muchas gracias por participar de este foro. Muchas gracias por estar aquí, gracias por darnos de su tiempo, gracias a las distintas iniciativas que hicieron posible que yo estuviera el día de hoy aquí, gracias por participar. Veo que hay un par de personas allá paradas y hay un par de asientos acá adelante. Les pido por favor a las y los organizadores que les permitan ocupar estos asientos. El espíritu de esta charla precisamente es que cualquier persona pueda participar y bueno, les agradezco que estén aquí y que nos hayan dedicado de su tiempo. Gracias. Bueno, yo quiero iniciar diciéndoles a lo mejor un par de ideas que probablemente ustedes ya tienen muy claras acerca de nosotros, pero quiero compartir con ustedes un video que a mí siempre me motiva y siempre me emociona cuando lo veo. El último video que presenciamos durante nuestra campaña, el último video con el cual nosotros logramos platicarles a las personas que valía la pena lo que estábamos haciendo. Quiero presentárselos y ahorita les platico un poquito acerca de esta presentación. Hoy breve. Era imposible. Éramos muy pocos y que no íbamos a poder dar la pelea. Pero por tu esfuerzo, hoy estamos más cerca que nunca. Me enorgullece ver la generosidad, la valentía y la alegría de todas las personas que se han sumado a esta candidatura. Y me ilusiona más lo que está por venir. El Distrito 10 encontró en esta candidatura la posibilidad de participar, de tomar sus propias decisiones, donde el otro valga y nuestras muchas coincidencias sean más importantes que nuestras diferencias. Donde los más pequeños sean la esperanza y los jóvenes de espíritu sean la sabiduría que nos alimente. No olvidar lo desafiante que ha sido me hace estar más orgulloso de lo que hemos logrado hasta hoy. De que empezamos unos cuantos a los que nos llamaban locos. De los miles que se sumaron porque estuvieron de acuerdo. De los pequeños hechos que nos hicieron grandes. Estoy muy emocionado por lo que hoy somos y por lo que hemos logrado. Por eso estoy seguro de que votando este 7 de junio, venceremos. Estamos haciendo historia. Somos la candidatura más elograda del país. Y estamos dando de qué hablar en todo el mundo. La de la gente solidaria, activa. La de las personas que abren las puertas. Obteniendo sus propias oportunidades. Y lo mejor es que estos logros los hemos construido entre todos. Los que ya no creían y ahora creen. Las que lo imaginaron hace mucho. Los y las que se sumaron día con día. Quienes siempre estuvimos convencidos. Quienes se animaron a luchar participando. Todos aquellos que vamos a votar. Juntos construimos una candidatura que nos devolvió la esperanza. Nuestro compromiso es con ese trabajo en conjunto. Lo estamos viviendo. Y por eso convenceremos a los que aún dudan de votar por nuestra candidatura. Al principio parecía imposible. Utópico. Pero hoy, hoy estamos haciendo temblar a los partidos políticos. Por eso, salgamos a votar. No lo olvides. Los muros, sí caen. Vamos a hacer lo que jamás se había hecho. Vamos a ir juntos al Congreso. Yo voto, como amor. Yo voto, como amor. Yo voto, como amor. ¡Cum Portugal! ¡Cum posible! ¡Vamos! 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 ¡No se olviden de los jóvenes! ¡Gracias! Bueno, gracias. Este video que vieron es precisamente el último momento de la campaña, por así decirlo. Es el último momento en donde pudimos platicar acerca de lo que estábamos haciendo. Pero me gustaría platicarles un poco de la retrospectiva, porque muy probablemente esto fue lo último que vieron acerca de nosotros. Y es un poco tramposo pensar que fue así desde el principio. ¿Por qué? Porque en el principio iniciamos 15 personas. 15 personas que dijimos, vale la pena entusiasmarnos, vale la pena frente a lo que comúnmente sucede, que es cómo nos arremete el discurso de la derrota anticipada, anteponernos a esta desesperanza generalizada. Es importante que generemos esta acción subversiva de no creer que vamos a perder. Y bueno, eso fue lo que decidimos hacer, eso fue lo que decidimos tomar como referencia. Y por eso nos activamos 15 personas. 15 personas que en finales de 2012, principios de 2013, dijimos cómo podemos mejorar la calidad de la democracia. Y justo eso fue lo que nos motivó, nos movió. No fue cómo ganamos una elección, no fue cómo llegamos al Congreso. Fue cómo mejoramos la calidad de la democracia. Y eso es muy importante porque a partir de eso empezamos a actuar. Lo primero que existió fue precisamente preguntarnos qué queremos ser, qué es lo que queremos impulsar. Y así nace la idea de Wikipartido de México. Wikipartido de México, que ahora nos llamamos Wikipolítica, es a final de cuentas una organización, en ese momento que buscaba ser un partido político y ahora que es una organización de la sociedad civil, que busca cómo mejorar la calidad de la democracia a través de distintos mecanismos. En el primer caso, decíamos, hay que renunciar al financiamiento público, hay que reivindicar los derechos políticos y sociales a través de que cualquier persona se pueda afiliar o desafiliar en el momento que quiera, y una serie de cosas. Bueno, la idea de Wikipartido duró un par de meses porque nos dimos cuenta que para poder hacer un partido político en nuestro país, necesitas pactar con ellos, pactar con el poder, pactar con aquellas personas que nos han alejado sistemáticamente de la participación política. Y por eso dijimos que no, que a pesar de que queríamos construir una opción que pudiera ganarles en sus mismos términos, no íbamos a aceptar que se sobrepusieran por sobre nosotros, nuestros ideales estaban por encima de ellos. Entonces, decidimos convertirnos en Wikipolítica. Wiki, construcción colectiva, política, es decir, la política de todas y de todos. La política que la construimos entre todas las personas. Y así fue como construimos esta organización, que luego es decirle pomposamente organización de la sociedad civil. Un colectivo, una banda de chavos y de chavos que nos juntábamos los sábados a platicar y después a lo mejor tomarnos un par de caguamas y a seguir platicando acerca de cómo queríamos y cómo creíamos que podíamos cambiar la política en nuestro país. Es decir, lo que planteábamos era cómo podemos mejorar la calidad de la democracia en nuestro país, qué es lo que debe de ser la Wikipolítica. Y lo que planteábamos ahí eran ideas que aún siguen vigentes y que siguen constituyendo lo que nosotros creemos, lo que nosotros nos mueve, cómo podemos romper la lógica de que la política es sectaria, la política de élites, la política para unas cuantas personas, la política que se construye el día de hoy en nuestro país, la partidocracia. Cómo vamos a quitarles esos privilegios a esa bola de bandidos y cómo vamos a construir lo que debe de ser la nueva democracia de nuestro país. Y bueno, precisamente por eso decidimos que aquí estábamos y que no íbamos a pactar con el poder, que íbamos a constituir un espacio de dignidad, un espacio de renovación, un espacio de crítica abierta, un espacio que no descansara en cuanto a renovar la política significara. En ese momento podíamos decidir muchas cosas y mucha gente piensa que esto fue muy claro desde el principio, pero yo les puedo decir que nos tomó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo decidirlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante? ¿Una manifestación o las políticas públicas? Y nuestra respuesta, después de mucho tiempo, fue que ninguna de las dos es más importante. Las manifestaciones, las marchas, el activismo, la academia, le dotan de significados a las políticas públicas. Y las políticas públicas permiten que todos estos significados puedan ser generalizados entre una población mucho más grande que la que pugna o busca esos derechos. Por eso, para nosotros, no estamos hablando de una falsa, por así decirlo, toma de decisiones. Teníamos que impulsar las dos. Por eso, nuestra organización tiene dos vías. Incidimos en la vía institucional y no institucional. Seguimos yendo a marchas, vamos a seguir participando del activismo, de la academia, del empresariado socialmente responsable, del periodismo autónomo, de las comunidades autogestivas, de las luchas, incluso como las que hoy por hoy se están dando en este Estado, por los derechos laborales y sociales. Y por otro lado, también tenemos que pensar cómo podemos quitarle el poder institucionalizado a los que siempre lo han utilizado de una forma sectaria para seguir beneficiando a los suyos, a los propios. Eso se llama partidocracia. Que los vehículos de representación popular son utilizados por un pequeño grupo para hacerse de beneficios, secuestrar la democracia. Y eso, créanme, es pervertir precisamente la idea de partidos políticos. Por eso no nos fuimos a través de un partido político siguiente, sino que decidimos construir una candidatura independiente. ¿Por qué en un partido político? Bueno, en los partidos hay gente que vale la pena. Hay gente honrada, hay gente honesta, hay gente en la que creemos. Pero también hemos visto cómo sistemáticamente estas personas en las que creemos, cuando levantan la mano les dicen bájala. Cuando van a hablar les dicen cállate. Y entonces decidimos que no íbamos a seguir con esa lógica, que no nos íbamos a meter a un partido político para simular, no nos íbamos a meter a un partido político para ser comparsas del poder instituido, sino que teníamos que construir una alternativa. Y eso fue para nosotros una candidatura independiente. Para ser muy honestos, en un principio era precisamente, o estaba pensada para construir un experimento de democracia en el país, no para ganar una elección. Nosotros construimos esto con la lógica de cómo mejorar la democracia en nuestro país, punto. No cómo llegar al Congreso bajo cualquier esquema. Y bueno, pues veamos dónde estamos. Pero en un principio, para ser muy honestos, era un experimento. Y así fue como construimos esto. Es una fotografía, precisamente, o lo que pueden ver es una fotografía, de quienes conseguíamos las firmas. Entonces, ahí somos muchísimas. Usualmente éramos tres, dos, cinco personas que decíamos a tocar las puertas. Necesitábamos reunir 5.500 firmas en 40 días. Nombre, clave de lector, copia de la IFE por los dos lados, firma. Es decir, y lo digo de broma, pero es muy en serio, todo lo que necesita Coppel para embargarte. Entonces, la gente no nos quería dar las firmas, porque significaban datos personales. En un país donde está generalizada la violencia y donde la inseguridad alcanza lo que alcanza, pues imagínense lo que significaba dar estos datos personales. Y dárselos, aparte, a una bola, a una tropa de chamacos y chamacas chamagosos que llegaban a tocarte la puerta para decirte de una figura que jamás habías escuchado en tu vida, pues sí se requería cierto valor y sí se requería, a lo mejor, un poco de una dosis de irresponsabilidad para que firmaran por nosotros. En este momento es cuando fue más complicado el proceso. Hubo muchas dificultades. Como les digo, era muy complicado conseguir las firmas y siempre se acercaron, o durante ese proceso se acercaron partidos políticos a decirnos, yo te ayudo, yo te las consigo, para que te asoleas. Y ahí es cuando te das cuenta de la lógica en la que han entrado los partidos políticos. La lógica, por así decirlo, pragmática y economicista de lo que es el servicio público. ¿Para que te asoleas? Este tipo de expresiones que te hacen recordar que han perdido la lógica de su existencia. Que precisamente el empolvarte, el ser correteado por perros, el asolearte, es precisamente también parte del trabajo comunitario que es necesario para poder reivindicar la política. Ellos creen que con sus spots y con sus candidatos maquillados, construidos desde las televisoras, construidos desde los medios de comunicación tradicionales, se pueden hacer candidaturas. Y no se han dado cuenta que la ciudadanía no está tonta, que el 70% que no votan aquí saben precisamente que no tiene sentido participar en sus simulaciones. Y por eso, por eso tenía sentido lo que estábamos haciendo. Y por eso les dijimos que no. Por eso cuando nos pidieron o nos dijeron yo te ayudo, pues fue, tú no me vas a ayudar en nada. Y si nos toma 6 años, 12 años, 15 años más, seguir construyendo esto, no importa. Porque este reducto de dignidad es nuestro, no es tuyo. Y no te va a deber nada en ningún momento. Le va a deber esto a las personas. Le va a deber esto a la gente que creyó. Como vieron, gente muy diversa, de muy distintas edades. Y eso, de eso se trató esta candidatura. De eso se trató precisamente esta recolección de firmas. Y por eso, precisamente lo logramos. Esta foto fue tomada fuera del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. El día que entregamos 8 mil firmas, cerca de 8 mil firmas, para decirles que sin pagar ni un solo peso a las personas que recibían o que daban la firma, se podía lograr un ejercicio de ciudadanía empoderada. Sin pagar un solo peso. Y gastando 7 mil pesos con 92 centavos para poder hacer la campaña. Repito, 7 mil un pesos con 92 centavos fue lo que costó hacer este esfuerzo y conseguir esas 8 mil 500 firmas. Eso nos puso en otra situación y en otra circunstancia. Si bien es cierto que ya habíamos logrado el requisito de poder presentarnos a una elección, eso ahora te genera muchas dudas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles van a ser tus marcos de toma de decisión? ¿Cuáles van a ser tus aliados? Porque a ustedes seguramente se los van a decir o se los dicen todo el tiempo. Si tú quieres cambiar las cosas no vas a poder, te van a bloquear. Siempre va a estar el gandalla que te va a ganar. Los partidos políticos no te van a dejar llegar, te van a matar. Todo el tiempo te dicen eso. Nos hemos dado cuenta que es mentira. Que ese poder, ese soft power que les dicen los académicos, está por ahí rondando, que nos está calmando todo el tiempo, pero en realidad las cosas funcionan porque nosotros no las hemos detenido. Porque nos creemos esta lógica de que si quitan una flor van a acabar con la primavera y eso es mentira. Pueden quitar todas las flores, pero la primavera va a seguir viniendo. Entonces, nosotros estamos buscando y nosotros dijimos, pues no vamos a seguir con estas prácticas y con estas lógicas que nos han dicho que deben de darse. Que debemos de tener camisetas bordadas con un hombre. Pedro, Kumamoto, candidato, independiente, como si fuera piloto de NASCAR. Si hay por aquí políticos, yo les puedo decir, no lo hagan, por favor, no lo hagan, es de las peores prácticas que hemos visto. Nadie les cree que andan por la calle con ese tipo de indumentaria y que, pues no sé, todos sabemos que se bajan de su suburban blindada, besan a una viejita, cargan a un bebé y se vuelven a meter a su suburban. Entonces, lo que les puedo decir… Lo que les puedo decir a las personas que tienen emprendedurismos o iniciativas de la sociedad civil organizada, en las artes, en temas de migración, en temas de género, en temas de cualquier otro tipo, yo lo que les puedo decir es que primero que nada tienen que ser muy astutas y muy astutos en el momento de pedir ayuda. Siempre tenemos que pedir ayuda, siempre tenemos que construir confianza, siempre tenemos que voltear a la otra persona y cometer el acto subversivo más hermoso que existe, que es decirle al de al lado qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy soñando. ¿Por qué? Porque muy probablemente el de al lado también esté igual de loca y igual de loco que tú y generen una actividad hijotesca, que es romper con el status quo que hoy por hoy nos tiene como nos tiene. Por eso es tan importante que sepan pedir ayuda, que tengan la humildad para voltear y decirle no soy suficiente, no lo puedo hacer sola, no lo puedo hacer solo y tienen que ser muy inteligentes al decirlo porque no existe tal expresión como que la gente no me está entendiendo. Lo que está pasando en muchas ocasiones es que tú estás siendo muy mala, muy malo en comunicar lo que estás necesitando. Por eso les digo, y ese sería mi primer consejo, sepan pedir ayuda, sepan ponerlo en unos códigos que puedan ser comprensibles para las demás personas. Entonces, construyan confianza, construyan o tejan redes. Es imprescindible para poder construir desde una empresa hasta una candidatura independiente. Esto pasaba mucho. La gente asistía a nuestras actividades y se volvían en promotoras y promotores del voto. Y eso es algo impresionante porque rompe con las lógicas de lo que es el comportamiento electoral. Hace rato lo estaba diciendo en una chica. Nosotros no teníamos votantes, teníamos generalmente promotores y promotoras del voto. Y eso es muy distinto. Un votante no te va a ir a cuidar casillas. Un votante no se va a comprometer a conseguirte más votos. Un votante nunca va a comprometer su comodidad para sacar adelante un proyecto político. Y nosotros estábamos lleno de personas que usando la esperanza como principal herramienta y como principal arma, desafiábamos a los poderes instituidos. Y eso fue el resultado de esto. O esto que se ve es el resultado de esta oración. Lo que ven ustedes son dos personas sentadas en un marco de una puerta. Ese era todo mi equipo. Las 80 personas que estaban rodeándonos eran vecinas y vecinos que se fueron a sentar en una cochera a platicar acerca de nuestra candidatura. Así de hippie y así de chaira era nuestra campaña, si lo quieren ver así. Pero a final de cuentas era lo que nos permitía ya los de otra generación. ¡Qué chairo, qué chairo, qué chairo! Bueno, lo que les puedo decir es que una campaña precisamente pensada para deconstruir lo que nos habían dicho que era la política. Para deconstruir lo que nos habían dicho que teníamos que hacer. Entonces, pues de nuevo, si se dan cuenta, no hay una avanzada, no hay un equipo de protocolo, no hay una gente que esté cuidando, que no venga el vecino argüendero, que siempre la arma de tos. Eso siempre se daba y eso era maravilloso y muchas veces fueron nuestros promotores de voto. Siguiente. Bueno, otro de los elementos que les quiero compartir y que es muy importante que ustedes tengan bien claro es que pueden existir estos embaucadores profesionales que te dicen que saben de todo y que todo lo pueden resolver, pero en muchas ocasiones nos entregan diagnósticos basados en sus piensos, pero poco basados en las necesidades de la comunidad. Y yo les puedo decir y yo les digo desde ahora que no pueden seguir existiendo gobiernos a espaldas de su ciudadanía. No podemos seguir construyendo pseudo aprendizaje académico que no está basado en la validación de la inteligencia de la calle. Esta inteligencia de la calle, créanme, fue decisiva para este proceso electoral, pero va a ser decisivo para ustedes en sus trabajos comunitarios, en sus espacios de chamba, en los momentos políticos que ustedes vayan a desarrollar. Es imprescindible que se sienten a comer un taco de sal, es imprescindible que se echen una chela banquetera, es imprescindible que conozcan quién la mueve, en qué colonias, es imprescindible que platiquen con esas personas. Y por eso a mí siempre me gusta decirles que las redes sociales jamás, jamás van a sustituir esta confianza que se puede construir a partir del habla, a partir de la plática, a partir de un abrazo, a partir de lo que muchas veces la política ha desestimado, que es el contacto con la ciudadanía. Porque si regresan con la ciudadanía, no se imaginan la cantidad de cosas que les dirían. A nosotros nos decían, yo creo que parcialmente, lo que querían decirles a ellos. Por eso al principio era una campaña de recibir mentadas de madre, porque la gente pensaba que éramos, no sé, del PRI, y que les veníamos a mentir y a robar sus IFES. Ya poco a poco se fueron dando cuenta que no éramos. Y para nosotros fue muy gratificante, porque no se imaginan por los suelos, por dónde andaba nuestra moral, ¿no? Pero era muy importante demostrarles que estábamos aquí y que era precisamente para construir confianza. Y bueno, en muchas ocasiones nos decían que nosotros teníamos pocos recursos. Y me he cansado de decirles que eso no es verdad. Teníamos poco dinero. Nos dieron 18,626 pesos para hacer campaña, de dinero público. Y logramos 224,000 pesos entre 79 donantes para poder hacer nuestra campaña. Por cierto, nadie podía donarnos más de 7,000 pesos, porque si se acuerdan, nuestra recolección de firmas costó 7,001 pesos con 92 centavos. Entonces, monetaria y simbólicamente, nadie podía estar por encima de esas firmas. Nadie podía estar por encima del designio político que nos habían enraizado. Muchas gracias. Porque en este mundo que le pone precio a todo, hay que recordarles a veces que el Estado está aquí no para hacer comparsa de aquellas personas que quieran hacer negocio con la ciudadanía. El Estado está para proteger a las personas, especialmente aquellas que han sido desaventajadas por distintas circunstancias históricas, sociales. Entonces, es importante que alguien le recuerde eso. Y por eso no podíamos construirnos desde una perspectiva sectaria que nada más le hiciera caso a quien tenía dinero. Teníamos que construir una alianza, por así llamarlo, social. Y claro, hubo quien nos apoyó y que tenía mucho dinero, pero también hubo quien nos apoyó y que no tenía tanto. Alguien a quien no le sobraba el dinero, pero que aún así lo entregaba. Y ese tipo de casos también conmueven. Y eso es precisamente lo que nos tiene aquí. Y regreso. Gastamos 242 mil pesos para hacer la campaña. Aún así, aunque suene una cantidad muy grande, yo nunca los he tenido en una cuenta de banco, por ejemplo, suena a un dineral. Pero era una quinta parte, 19.6% del tope de gastos de campaña. Es decir, con una quinta parte de lo que ellos consideran que es legítimo gastar, nosotros no solamente competimos, sino que ganamos. Y eso es lo que demuestra que teníamos muchos recursos. Poco dinero, pero muchos recursos. ¿Por qué? Porque teníamos creatividad, porque teníamos iniciativa, porque teníamos muchas de esas cosas que los partidos políticos han desdeñado por años y años y años. ¿Cómo empoderan a la ciudadanía? ¿Cómo le entregan la toma de decisiones a la gente? Y eso, créanme, es muy importante. Eso es algo que no pueden tener hoy por hoy los partidos. ¿Quién se iría? Levanten la mano, por favor. Les juro que no les vamos a buchear. ¿Quién se iría hoy a hacer campaña por el PRI de Jalisco? ¿Puede levantar la mano? Yo sé que por aquí hay un par. Yo sé, ándale. Bueno, nada más porque les da pena. ¿A quién le hubiera gustado irse a Guadalajara? Hacer campaña con nosotros. ¿Pueden levantar la mano? ¿Se dan cuenta? Eso es algo que han perdido los partidos políticos. Esa emoción, esa capacidad de creer en la esperanza como principal valor de cambio. Lo han olvidado. Piensan que todo de nuevo se refiere a sus candidatos. Yo les llamo desodorantes porque al final de cuentas son productos. Tenemos un presidente que es desodorante. ¿Por qué? Porque vemos sus spots y son bien bonitos. Sus espectaculares son bien bonitos. Todo está bien cuidado, pero no tienen ningún tipo de cambio programático. No tienen ningún objetivo político. Entonces, eso es a final de cuentas este tipo de candidatos y candidatos que están llenas las fuerzas políticas y que no despiertan ningún tipo de búsqueda y de esperanza. Por eso les digo, es muy importante que de nuevo en sus iniciativas, en las prácticas profesionales que estén generando, se den cuenta que muchas veces estamos limitados de dinero, pero recursos, muchas veces hay para aventar para arriba. Siguiente, por favor. Y bueno, eso es lo que termina sucediendo. Emocionas a las personas, las personas hacen sus banderas, las personas ponen sus playeras, sus manos, sus energías y se vienen a brigadear. O se venían a brigadear con nosotros de 10 a 2 de la tarde en todos los tianguis hasta que se te acababa la voz, hasta que terminabas, parecía que estabas rezando de eso. Yo les decía de broma, pero era en serio, yo soñaba con hacer campaña. Es decir, me despertaba haciendo campaña y me dormía y seguía soñando que estaba haciendo campaña. Esas veces que repites tantas veces las cosas porque entregamos 70 mil separadores en mano para hablarles acerca de nuestra campaña a las personas. 70 mil que ni uno fue aventado a las casas, ni uno fue aventado sin el consentimiento de las personas. A cada uno de esos separadores se les dijo qué era, quién era, por qué lo estábamos haciendo y cómo se podía votar por nosotros. Eso, créanme, significó muchas horas de energía, mucha chamba y solamente se puede conseguir si logras retomar la esperanza que muchas veces se ha perdido. Así era normalmente, y bueno, esta estaba muy burguesa porque había sillas, pero así eran usualmente los momentos de campaña. Porque de nuevo, ahorita voltean y dicen, sí, a huevo, vimos el video, miles de personas, la campaña más elogiada del país, sí, pues, pero cuando empezamos éramos nada más una idea cute, exótica, a la que la gente decía, ay, qué bueno, pero no lo van a lograr, no van a lograr las firmas. Ya que logramos las firmas, ay, qué bueno, pero no van a ganar, no van a sacar más del 2% de votación. Y ya que ganamos nos dicen, ay, qué bueno, pero no van a poder hacer cambios. Y esa es la cantaleta común del mexicano. Estamos acostumbrados a perder. Y cómo no, si sistemáticamente nos han dado a tole con el dedo, si sistemáticamente decimos una cosa y hacen otra, si sistemáticamente nos cierran la puerta en la cara, si sistemáticamente perdemos. Es comprensible que estemos con esta desesperanza y con esta tristeza. Sin embargo, yo creo que si seguimos perdiendo, sin siquiera intentarlo, le estamos haciendo un paro a aquellas personas que quieren que sigamos sometidos. Es muy importante que tomemos esto como un acto de rebeldía, como un acto de dignidad, como un acto de respeto a la otra y al otro. Es muy importante que a pesar de tener escenarios con tres personas, con cuatro personas, con dos personas, igual es el caso, su leche es gana. Y precisamente eso fue lo que nos pasó. Eso fue lo que sucedió. La gente no daba medio peso por nosotros al principio. Las personas creían que éramos una vacilada. Llegaron a decirnos que si estábamos haciendo eso por tarea, así de verdad nos llegaron a decir eso en el Instituto Electoral Local. Oigan, ¿para qué presentan esto? Es una tarea, ¿verdad? Y no les puedo decir la cantidad de ocasiones que nos dijeron, no lo van a lograr. De verdad, no tienen idea de la cantidad de ocasiones que nos dijeron que esto no iba a funcionar. Muy probablemente les ha sucedido lo mismo a ustedes. Y muy probablemente, como sé de algunos casos, lo han logrado con muchas ganas, con mucha dedicación, con mucho optimismo y con una esperanza que, insisto, está subvaluada en este mundo que monetariza todo. La esperanza es quizás lo que está en nuestra última escala de valores y creo que es lo único que nos puede sacar de este desastre político en el que estamos metidos. Este era un día más típico en la campaña. Un día típico en la campaña en donde tus familiares, tu pareja, tus amigos, que van y te echan la mano. Probablemente la otra persona que nos tomó la fotografía fue la única que había. O sea, eran días de tocar las puertas y de parecer verdaderamente un loco, una loca. Pues imagínense, ya te toca a la puerta un chavo de 25 años que huele mal, que se ve mal, porque, pues imagínense, después de tres horas en el sol, cómo se ve cada quien. Entonces, y que te dice que quiere ser tu candidato, bueno, tu diputado, y que aparte te dice que va a ir en contra de los partidos políticos, evidentemente los 57 mil votos que se emitieron por nosotros son de personas utópicas totalmente, ¿no? Es decir, no sé quién pensó que podíamos ganar, pero lo pensaron y lo hicieron posible. Y eso es precisamente algo que para nosotros es un motivo de orgullo y un motivo también de una responsabilidad gigantesca y sin precedentes. Tenemos que generar un ejercicio que rompa los esquemas de lo que es la lógica legislativa. Esto es ponerle cara al esfuerzo. No sé si ustedes vean ahí, no sé, lo que siempre vemos, ¿no? Veinte operadores políticos acá, morenazos, que sabes que le van a entrar a los guamazos cuando entren, que traen mariconeras acá con 200 mil pesos en efectivo para ir a comprar votos. Creo que eso no les recuerda esta foto. Creo que lo que les puede recordar esta fotografía es a sus vecinas, a sus compañeros de trabajo, a sus amigas de la escuela, porque esos éramos las personas que hicimos esta campaña y esencialmente nosotros trabajábamos para romper con la lógica política. Por ejemplo, esta foto es de nuestro pre-cierre de campaña. No sé si esto les parezca un pre-cierre de campaña, pero para nosotros lo fue. ¿Por qué? Porque qué es un cierre de campaña, sino un momento en donde una persona habla y todas las demás escuchan. Un momento para señalar un enemigo, es decir, para separarnos. Un lugar que contamina sonora y también ambientalmente. Dijimos, ¿qué tal si construimos algo distinto? Y nos dedicamos cerca de 20 lugares distintos en el distrito, en pequeñas células que se escuchaban, que trabajaban en conjunto, a limpiar parques, a sembrar árboles, a hacer distintas actividades artísticas, culturales, en las que se erogaron cero pesos de parte nuestra. Entonces, nosotros no le pagamos ni una sola persona, las escobas las llevaron ellos. Es decir, así fue como se construyó este, digamos, simultáneo acto de ciudadanía empoderada. Así fue como desarrollamos nosotros este pre-cierre de campaña. Rompiendo con estas lógicas que para ser un candidato ganador tienes que ir con los brazos levantados por tus compadres de al lado para decir, sí, vamos a ganar. Y así se hacen estos cierres de campaña. Si son de la clase política, dejen de hacerlo, se ven ridículos. O sea, nadie les cree que van a ganar porque un cabrón les está levantando la mano. Y lo que buscábamos y lo que seguimos buscando es que, para mí, ese fue el día que ganamos. Porque faltando siete días para que se emitieran los votos, nosotros ya habíamos ganado porque habíamos logrado que muchas personas se activaran alrededor de cómo resolver sus problemáticas en sus colonias sin la necesidad de un mesías, de un salvador, porque no se trata de eso. Yo soy nada más un vocero de un movimiento social que hay en Jalisco. Yo soy nada más el resultado de un contexto. Yo soy nada más parte de Wikipolítica. Yo no soy el principal actor, no soy el protagonista, no soy el tomador de decisiones. Olvídense de esas locuras de que yo soy el que dicta las cosas. Y es muy importante que lo sepan, que desde ahora lo tengan muy claro. Porque lo que estamos tratando de construir y que espero que se esté construyendo, es esta lógica de horizontalidad que rompa con las prácticas monopólicas del poder. Con estas prácticas en donde lo que tú dices, eso se tiene que hacer, porque tú tienes todas, todas. Y eso es realmente de lo que se trata este esfuerzo. De cómo volvemos más horizontal lo que ha sido históricamente vertical. Cómo llenamos de mujeres esos espacios que han sido sistemáticamente solamente de hombres. Cómo hacemos para que las y los jóvenes podamos ser vistos no nada más como criminales, sino también como tomadores de decisiones, como actores responsables de nuestra ciudadanía. Eso, de eso se ha tratado este espacio. Y por eso para mí es tan importante esta foto. También porque se tomó en La Calma, que es donde vivo, y es el nodo de la colonia. Y donde hay muchos héroes anónimos ahí metidos, créanme. En esta fotografía hay una cantidad de personas que han hecho un trabajo de verdad gigantesco por el estado de Jalisco, por Guadalajara misma, en silencio, calladitas, calladitos. Lo mismo que seguramente sucede aquí en Tijuana, lo mismo hay allá. Por eso, asumirme a mí como el líder de esto sería una verdadera injusticia, una barbaridad. Yo solamente ahorita me está tocando tener el spotlight, pero lo que tenemos que hacer es volver y regresar y ver que hay muchas personas que hacen todo lo que nosotros habíamos soñado desde hace mucho tiempo. Bueno, esta es nada más una foto de referencia. Quiero que vean nuestro arranque de campaña. Ahí se ve el músculo político que teníamos. Claramente, todas las confederaciones, todos los sindicatos que fueron. El sindicato de las mamás que dan vueltas en el parque y la confederación única de estudiantes argüenderos ahí están, ¿no? Es decir, 35 personas probablemente que iniciamos esta campaña, 40 personas, ya como candidato, no estoy diciendo en las firmas, sino ya como candidato, este fue nuestro arranque de campaña. Y lo que quiero decir con esto, no es que, o mi risa es porque, pues en los códigos políticos sería una ridiculez iniciar una campaña con esto. Pero de nuevo, estábamos pugnando por cómo romper los códigos políticos. Nuestra única herramienta no eran las masas, eran los símbolos. Y eso fue lo que nos ayudó consistentemente durante la campaña para construir identidad, para construir más significados, para desarrollar nuestros propios símbolos. Símbolos, por ejemplo, como el que vieron que estaba en mi playera todos los días, que decía, los muros si caen. Esa frase que, de nuevo, también es producto, sí, a lo mejor de algo que enuncié en algún momento, pero también es un poco de suerte. Fue una frase que dije en un programa de radio, alguien la tuiteó, mucha gente la retuiteó y así nos dimos cuenta que había algo de poder en esa frase. Así de claro es cómo juega a veces también el azar y cómo debemos de estar dispuestos y dispuestos a flexibilizar lo que nosotros considerábamos inamovible. Siguiente, por favor. Otra, por favor. Este es otro y ya quizás de los últimos consejos que les puedo dar acerca de este proceso. Es muy importante que ustedes sepan quiénes son. Es muy importante que sepan en dónde están paradas, en dónde están parados. Qué es lo que les hace ser lo que son. Cuáles son las luchas, cuáles son sus búsquedas, cuáles son sus objetivos. Es muy importante que lo conozcan. Y después de eso, que sean muy honestos y muy honestos con el mundo y le digan qué son eso. ¿Por qué? Porque a partir de ello van a conseguir generar confianza. Y la confianza es el recurso más importante que existe cuando inicias algo. Tarda toda la vida en construirse y se pierde solamente una vez. Y por eso es tan importante que nosotros, las personas que quieran iniciar con cualquier tipo de proceso de gestión social o cualquier proceso de iniciativas, tienen forzosamente que construir la confianza en las demás personas. Y así, construyendo esta honestidad, pueden dar confianza. Yo les decía en muchas ocasiones, construir este tipo de confianza y ser consecuente con lo que eres, a veces no es agradable. Créanme, no fue agradable, no fue bonito que yo publicara cuánto tenía en mi cuenta de banco y que todo el mundo se burlara de la cantidad de dinero que no tenía. O no era cómico para mí que todos se burlaran de que vivía todavía con mis padres. Es ese tipo de cosas de decir, bueno, pues sí, soy una garrapata que está chupando ahí el nido materno, paterno. Pero cuando llegaban los periodistas o cuando llegaban nuestros adversarios políticos, no había nada que sacar, no había trapitos que ventilar porque ya sabían quién era y qué no era. ¿Qué no era? No era un experimentado de 40 años en el servicio público, ¿no? ¿Y qué? Yo podía construir otro tipo de cosas junto con el movimiento social en el que estaba participando. Si buscaban a alguien que tuviera 20 años viviendo solo, pues yo no era su candidato, ¿no? Pero si buscaban a alguien que pudiera brindarle certidumbre de que había tenido cierta preparación en un observatorio legislativo, pues podía darles eso. Si estaban buscando a alguien que le gustara usar saco o andar de fraco, tener acá el copete bien peinadito, pues no era su candidato. Pero si buscaban a alguien que le entrara a los catorrazos en el día a día pegando calcas y desarrollando las políticas que a nosotros nos gustan participativas, quizás sí. Por eso les digo que es tan importante, es primordial que ustedes construyan confianza en las personas a través de ver lo que realmente pueden hacer, a través de decirles, soy esto y ser consecuente con eso. ¿Siente? ¿Otra más, por favor? Estas son las últimas dos diapositivas y para mí son muy importantes. Esta y la que viene son quizás el final para poder dialogar y hacerlo más profundo. Este es el CREP, así lo llamamos, el CUMAS, Sistema de Resultados Electorales Preliminares. ¿Y por qué lo pongo en estas presentaciones? Porque estamos en un mundo que nos han dicho que de nuevo todo lo más importante es el dinero. Dinero, dinero, dinero. Aprende algo. Y yo solito me la apliqué, pero bueno. Bueno, entonces, este tipo de sistemas nos demuestra que no todo nos remite a lo que MC Dinero diría, sino que podemos construir cosas sin todos estos recursos económicos. ¿Por qué? Porque este sistema de resultados electorales preliminares fue más veloz, fue más eficiente y fue más exacto que el sistema de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral. Y se construyó con dos herramientas que todas y todos sabemos usar aquí. WhatsApp y una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo pública que nada más nosotros podíamos editar y con imágenes de WhatsApp de las casillas, de las mantas de las casillas, tomaban la foto, la subían, nos las mandaban y nosotros poníamos los resultados. Así se construyó nuestro sistema de resultados electorales preliminares. Sin... Gracias. Sin esta lógica de que se tiene que gastar muchísimo para poder construir este tipo de sistemas. WhatsApp y una hoja de cálculo, les repito. Cuando se publicaron los resultados, la discrepancia fue mínima y estoy seguro que el Instituto Electoral tiene el resultado equivocado. Nosotros tenemos la certidumbre porque tenemos cada una de las mantas, cada una de ellas publicadas. Hoy se pueden meter, de hecho, si quieren hacer el ejercicio como a moto.mx diagonal preliminares, pueden revisarlo. Cada uno viene con una fotografía, cada uno viene con los resultados que coinciden con las fotografías. Eso es algo que no les puede decir el Instituto Electoral Local. Nosotros sí se los podemos decir. Entonces, de nuevo, no se trata de... Oye, necesito hacer una app para hacer una app, para que desarrolle una app, que me dé una app para resolverme una pequeña necesidad. Muchas veces lo que se necesita es ingenio y a partir de eso, utilizar las herramientas que tienes alrededor para poder desarrollar una herramienta eficiente que te pueda resolver tus necesidades. No necesariamente tienes que traer al Silicon Valley para que te resuelva un problema. A veces, de nuevo, WhatsApp te lo puede solucionar. Y hablando de WhatsApp, nosotros nos dicen tú eres el candidato de las redes sociales. Si alguien me iba a decir eso, les voy a decir probablemente estén en lo correcto, pero no de la forma en la que piensan. Fuimos la candidatura de las redes sociales analógicas y también virtuales, pero muy importante, analógicas. Nosotros durábamos, o yo al menos, no por nada estuve 13, 15 horas en el día a día afuera de mi casa, platicando con personas, tocando puertas, repartiendo separadores, pegando cálcas. Así se hizo esta candidatura. Mucha gente dice, ay, con, no sé, Twitter, tú ganaste. No, eso es mentira. Y eso es una mentira que le viene muy bien a la mejor a un par de comunicólogos o a un par de marqueteros que dicen que las redes sociales son las que hacen a las y los candidatos. Y eso es mentira. Las redes sociales, al menos analógicas, construir confianza así como lo estoy haciendo, es lo que verdaderamente, al menos a nosotros, nos hizo ganar. Sí es cierto, las redes sociales ayudaron mucho y yo no soy quien para decirles que no las usen. Claro que hay que usarlas y es muy importante usarlas. Pero no tenemos que seguir con esta lógica de que con programar 15 tweets ya la armamos para lavar la imagen inlivable que tenemos por habernos robado cierta cantidad de dinero. Eso no va a pasar. Entonces, es muy importante que ustedes estén alertas de eso. Es muy importante que ustedes construyan la credibilidad y la confianza en el trabajo comunitario. Aquellas personas que están en la comunidad afuera chambeándole en el día a día, sé lo difícil que es, tienen mi reconocimiento y les digo, ustedes están apostándole por algo que vale la pena. Es muy relevante que las redes sociales analógicas se complementen con las virtuales. Y ya que hablamos de las virtuales, yo les diría, sean muy inteligentes al público al que van. Ayer lo decía y es algo que siempre digo, pero siempre éramos o tratábamos de ser muy inteligentes a qué grupo le estábamos dedicando, qué mensaje. Porque Instagram era para quienes tenían de 16 a 20 años. Pero, por ejemplo, Twitter no era para todos. Era para un sector de la sociedad civil organizada que le gusta tuitear y que le gusta opinar. Y, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp fue nuestro medio de comunicación con las mamás. ¿Por qué? Porque les enviábamos videos, porque les enviábamos cadenas, porque les enviábamos todo. Lo que hacen las mamás es porque son una fuente ilimitada de megas. Siempre están bajando contenido en su WhatsApp. Nunca se les acaba los megas de su celular. Todo el día están pegadas platicando con sus amigas, con sus amigos acerca de esto. Y fue utilizar estos códigos que cada quien habla muy bien. Si le usas fotografías, hay que hablarlo bien. Si usas mensajes de texto, hay que usarlos bien. Y hay que convocar a través de él. Siguiente, por favor. Por eso, esto que podría parecer Coachella es en realidad nuestro cierre de campaña. Es un cierre de campaña que trató o que trabajó para romper estas lógicas del candidato. El candidato se para allá arriba y ya. Quizás no se me ve porque estoy eufórico hasta atrás en la foto, pero fueron las lógicas que nosotros trabajamos durante toda la campaña por romper. Y eso, creo, a final de cuentas, el mantenerse consecuente con lo que crees, sí presenta resultados. Ahora nos tocó a nosotros que nos presentara resultados en una campaña muy corta. Pero yo les puedo decir que pueden durar tres, seis. Ustedes están, muchas de las personas que están aquí, seguramente llevan diez años picando piedra y todavía creen que podría o no tener resultados. Créanme, tiene resultados, que no les ganen los pragmáticos, que no les ganen quienes les dicen que hay que abandonar la esperanza. No les crean. A nosotros nos tocó ganar, pero créanme que antes de eso a nosotros nos tocó perder mucho, en muchas ocasiones y de muchas formas. Hay un monumento a mi derrota o a la derrota de movimientos sociales, hay un monumento a los perdedores que somos en Jalisco, un puente tirantado que está a la mitad de la ciudad, que nos recuerda que el autoritarismo todavía no se va. Y por eso les digo, hay que también aprender a perder para aprender a ganar. Y cuando aprendes a perder, también viene de la mano tener la responsabilidad de qué hacer cuando ganas. Y créanme, eso es lo que estamos viviendo en este momento. Esto, el acto verdaderamente subversivo que generamos, fue no creernos esta narrativa generalizada de que solamente los poderosos pueden gobernarnos, de que lo que está instituido es lo mejor, del famoso, si no está descompuesto, no lo arregle. Eso no lo creemos nosotros y no es el lenguaje que hablamos. Por eso venimos aquí para decirles, no que las candidaturas independientes son la solución, porque no lo son. No venimos aquí a promover las candidaturas independientes, venimos aquí a decirles que la única solución para retar al autoritarismo son ustedes. Está al lado de ustedes, véanse, están codo con codo. Ustedes pueden construir otro tipo de Estado, ustedes pueden construir otro tipo de municipio. Solamente ustedes, no va a venir un salvador, no va a venir un mesías a esto. Rompamos con estas culturas personalistas. Y miren, quién lo está diciendo, que pareciera que es por este lado que nos estamos viendo, pero es todo lo contrario. Vayan hacia el tema de movimientos sociales, agrúpense, tejen redes, construyan en micro para impactar en macro, no piensen que suceda al revés, nunca pasa. Construyan desde lo local, ustedes lo han vivido, les arrebataron la ciudad y ustedes la recuperaron. Es lo mismo que les estoy pidiendo, es lo mismo que les estoy diciendo el día de hoy aquí. Que esos muros que han construido alrededor de nosotros, ustedes tienen uno físico aquí colindante, pero también hay otros muros y son muros de suma importancia en nuestras vidas. Para esa mujer vulnerada, un muro es su marido. Para esos estudiantes que quedan fuera, el rechazo es otro muro. Para aquellas personas que tienen cinco hijos y no les alcanza, el hambre es otro muro. Pero en general tenemos un muro en común. Tenemos un muro que debemos derribar, la desesperanza, la partidocracia, la corrupción, la inseguridad. Por eso les digo que esos muros que nos han hecho creer que son imperdibles, esos muros sí caen. Y ahora les toca verlos caer en Baja California. Y a ustedes les va a tocar construir el nuevo estado que necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro por sus palabras y es el momento de alguna intervención, alguna pregunta que quieran hacer, por favor, nada más levanten la mano y yo me desplazo al lugar donde se encuentren. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y gracias a Pedro por su plática, muy interesante. Me conmueve escuchar a jóvenes como tú que buscan una nueva, ahora sí como diría el peje, la nueva esperanza de México. Pero ya hablando en serio, pues sí me da esperanza de mi postura hacer algo al respecto. Mi pregunta sería, lo que yo capté fue tu campaña, que me parece grandiosa. Yo lo que quisiera saber es, ¿qué es lo que piensas hacer en esos tres años que tienes por delante? Con todo respeto, porque a veces pasa gente con muy buenas intenciones como tú, pero llegan al poder y el congreso y no sé qué pasa, que el poder a veces al ser humano le hace daño y pierde todas esas virtudes que tenía en un momento. Yo quisiera saber cómo te piensas mantener firme esta misma postura, esa tolerancia, esta humildad que yo alcanzo a inclusive a percibir eso que dijiste, que todos pasaban al frente, pues no cualquiera lo hace, eso de invitados especiales y todo ese tipo de discurso que estamos acostumbrados, que el gobierno, que el frente y la gente atrás, me pareció como que muy bien de tu parte y quisiera saber qué es lo que piensas hacer de ahora en adelante, porque siento que te vas a enfrentar, sin ser pesimista, te vas a enfrentar a una jauría de lobos, con todo respeto, si hay diputados, pero a gente realmente que no le interesa, no le interesa el bien social, no le interesa ayudar a la ciudadanía y yo veo que tú sí la traes y quisieras saber con qué equipo cuentas, con qué propuesta y si tienes algún respaldo y también saberlo. Si les parece bien, hacemos dos preguntas más para contestar en bloque. Bueno, pues antes que nada, darte la bienvenida, Pedro, yo te he seguido desde los inicios de tu candidatura, de hecho fui de los tuiteros que fuera de Jalisco estuvimos promocionando tu candidatura, estoy muy orgulloso de que hayas logrado un triunfo, creo que es algo que necesitábamos y básicamente a mí lo que me interesa es la comunidad migrante, lo hemos platicado varias veces a través de Twitter y esa comunidad que está de manera indocumentada en los Estados Unidos y que no tiene una representación y que han buscado por años tener una representación tanto en el Congreso Estatal como en el Congreso Federal y que pocas veces se les da esa voz porque ellos al estar de manera indocumentada en los Estados Unidos, pues muchas veces tienen miedo a salir de las sombras por su condición migratoria, pero es una gran comunidad que necesita una voz dentro de su propio país porque sufre la doble indocumentación, no son escuchados en Estados Unidos y no son escuchados aquí en México y ellos envían constantemente remesas que financian la economía nacional. En el caso de Jalisco, es uno de los estados con mayor expulsión migratoria. Entonces, quiero saber qué propuesta concreta o cómo les vas a dar tú esa voz, aunque sea a nivel local, para impulsar mayor atención a las comunidades migrantes en los Estados Unidos y te pediría, por favor, que impulsaras a través del Congreso local la creación de la cédula única de identificación porque es algo que realmente necesitamos aquí en México, pero más la necesitan en Estados Unidos porque no tienen documentos. Entonces, tenemos que ayudarles y podemos ayudarlos desde México. Muchas gracias, Pedro, y bienvenido nuevamente. Antes de la otra pregunta, me gustaría que las personas que están o quieran participar en la parte de arriba se acerquen, bajen un poco porque está un poco difícil llevar este micrófono hasta allá. Una más. Sí, buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues yo soy estudiante de Mercado Técnico en la Universidad Autónoma de California. Lo primero es agradecerte por tomarte tu tiempo para irnos a dar una plática con bastante humildad que nos enseña y nos motiva a seguir trabajando. Este, afortunadamente, puedo decir que yo soy perteneciente a esa confederación de estudiantes argüenderos que mencionaste. Entonces, estoy preocupado por nosotros, jóvenes, porque se están formando organizaciones donde, a través de este marketing emocional que se está poniendo tanto de moda, se está poniendo el nombre de los candidatos independientes como un título, que por eso ya está por encima de los partidos políticos y creemos que los debe apoyar. Pero es preocupante, al menos para mí, los candados que se están poniendo para pertenecer a estas organizaciones que van a elegir a los próximos candidatos independientes, al menos aquí en Tijuana. Entonces, yo dije, no, pero pues eso no va a aparecer en todas partes. Pero hoy veo tu convocatoria de trabajo de Pedro Kumamoto, donde buscas gente que quiere trabajar contigo. pero esa convocatoria, pero esa convocatoria tiene ciertos candados de experiencia y todo eso y me preocupa el dónde quedamos nosotros los estudiantes que no tenemos experiencia en el ámbito político que mencionas, no solamente tú, sino otras organizaciones, pero que tenemos esas ganas de ensuciarnos, de ir a nuestra universidad, de levantarnos temprano todos los días y ir trabajando. Me gustaría saber, sí, qué nos puedes decir un poquito al respecto. Bueno, en primer término, hay que decirlo, es dinero público. Con el dinero público, como dirían, Teanas Mocus, es dinero sagrado y no podemos dedicárselo a la experimentación de nuevos cuadros. Claro que cualquier persona es bienvenida, cualquier persona es bienvenida a trabajar con nosotros. Siempre hemos instado a que participen de este proceso, pero el hecho de que estemos buscando personas o perfiles que tengan experiencia es precisamente para poner a buenos perfiles técnicamente, no necesariamente que tengan 10 años o que tengan 50 años, pero sí se necesita tener profesionales porque a final de cuentas, y estoy convencido de eso, el tener experiencia no es significado de que no hayas, no sé, a lo mejor no has egresado y puedes tener dos o tres años de experiencia porque precisamente te has involucrado. Qué raro que a partir de haber ganado tú te quieras involucrar con alguien. Entonces, es lo que queremos quitar, esta paja de personas que nada más están buscando en dónde ya se ganó para ir a conseguir el chamba. Lo que queremos construir es espacios de verdadero, digamos, técnicos para poder generar los mejores procesos. Sin lugar a dudas, si tú quieres ir a Guadalajara y quieres participar en el proceso, nos va a dar muchísimo gusto y cualquier persona puede hacerlo. Sin embargo, insisto, es dinero público, es dinero que es importante que sea utilizado de la forma más eficiente posible, es lo que nos molesta a final de cuentas en muchos momentos y por eso estamos dedicando ese dinero exclusivamente a aquellas personas que puedan comprobar hoy que pueden dar grandes resultados. Si hoy le caes y puedes generar mejores resultados que las personas que están, evidentemente va a haber apertura para evaluarlo, pero quiero ser como muy enfático que se trata de poder tener a las y los mejores profesionales que también por el sueldo que nosotros podemos llegar a ofrecer o que ofrece el Congreso del Estado de Jalisco pues tampoco creo que sea tampoco, no sé, los grandes estrategas en temas de la experiencia más grande del mundo, pero insisto, que por lo menos puedan probarnos que tienen iniciativa, que tienen ganas. Creo que los candidatos más grandes, en realidad, para hacerte muy honesto, tienen que ver no con la cantidad de años que has participado o no en procesos, porque puedes haber sido, no sé, a lo mejor alguien con un rango tan grande de responsabilidad, pero que demuestra que siempre te vas a interesar en los procesos sociales, vamos a reclutar a esas personas, no vamos a reclutar al que le ha hecho la chamba al PRI durante 10 años, no van a ser ese tipo de perfiles los que van a coincidir con este tipo de esfuerzo, por eso sí es importante eso. En el tema migratorio, nosotros lo hemos tocado desde dos vertientes o nos interesa desde dos vertientes, si bien es cierto que durante campaña platicamos acerca del vertiente de las y los migrantes que están de paso en México yendo hacia Estados Unidos porque es la crisis humanitaria más grande que estamos viviendo a mi parecer en el estado de Jalisco, también es cierto que nos han hecho reflexionar precisamente a las y los migrantes del mismo Jalisco de las mismas de México, entonces tenemos que platicar acerca del voto consular o precisamente impulsar que se puedan generar estos votos a nivel estatal porque hoy por hoy es un sistema que no está funcionando en nuestro país, eso es una de las herramientas que estamos generando, pero si tienes más planteamientos con mucho gusto los seguimos escuchando, pero insisto, sí estamos sensibilizados hacia estos temas a las dos vías, de los de aquí que van para allá y de los de otros lados que van pasando por aquí y que también creo que nadie tiene derecho a llamarles pues ilegales en nuestro país, al menos no podríamos ser nosotros quienes los llamáramos ilegales. y finalmente pues hacia el trabajo en el Congreso sin duda va a ser complicado, sin duda va a significar mucha chamba, como se han dado cuenta todo ha sido cuesta arriba y así es como hemos trabajado este proceso, ha sido muy complicado, ha sido muy difícil, pero no por eso ha valido menos la pena. Seguramente va a haber quien trate de obstaculizarlos, no lo dudo, pero también es cierto que este Congreso de Jalisco está muy dividido y van a necesitar nuestro voto, necesitan nuestro voto para pasar sus iniciativas y créanme, vamos a hacer que valga la pena nuestro voto, vamos a votar por aquellas cosas que puedan demostrarnos que les van a entregar más calidad de vida a las personas que vivimos en Jalisco y o vamos a votar aquello que sea a favor de esas mayorías, porque es una mayoría la que es pobre, por ejemplo, en nuestro país, esas mayorías que sistemáticamente han sido relegadas del status quo, esas mayorías que por sus ideologías, por su falta de acceso a un ingreso o por sus pensamientos, orientaciones, son relegados de la sociedad, por eso vamos a votar en un sistema de solidaridad y en un sistema de justicia social. Les vamos a pedir que en las próximas intervenciones sean un poco más breves para darle más cabida a más participación de las personas que quieran interactuar. Pues, primeramente, muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña el día de hoy, a ti Pedro, por estar aquí con nosotros en nuestra querida ciudad de Tijuana, yo quisiera decirte, por ejemplo, pues como muchos candidatos independientes que hubo en esta elección que acaba de pasar este 7 de junio, yo quisiera reafirmar el compromiso con la ciudadanía. Sinceramente, pues es una experiencia muy grata la que tú hayas sido electo como el primer candidato independiente aquí en México. Y pues decirte que yo quisiera saber ¿cómo harás para negociar con los partidos políticos? Que yo sepa, pues Jalisco es un partido, digo, es un Estado donde gobierna el PRI y la mayoría es PRIista, si no me equivoco, en el Congreso local. ¿Cómo harás para que no afecte las reformas que ellos impulsen en contra de la ciudadanía? Que no vengan a perjudicar a los ciudadanos que los eligieron. Por ejemplo, han dicho muchas personas, el PRI y el PAN pues negocian el PRD también, o sea, son una misma partidocracia donde todos ellos son lo mismo. Pero quiero saber ¿cómo tú vas a hacer para hacer que las reformas o las leyes que ellos impulsen en contra de los derechos de los ciudadanos no sean impulsadas o sean revocadas? Otras dos preguntas más. De acuerdo. ¿Qué tal? Pues primero que nada, muchas felicidades. Creo que estás llevando muy bien tu papel como la esperanza de esta nueva apertura que nos han dado a la ciudadanía para poder empoderarnos como ciudadanos y ser responsables. Mi pregunta más que nada es en tu red orgánica que has construido, me imagino que tienes cédulas alrededor de Zapopan, ¿qué es el trabajo que se ha hecho? Antes de que seas candidato, si habías trabajado en algo socialmente, también las cédulas que has desarrollado, ¿qué trabajo se hace? Si tienen alguna agenda, digamos, en la que estén trabajando la comunidad para resolver sus propios problemas. y como tú dices, lo bueno es que estás construyendo una wikipolítica en la que no importa la figura que esté, sino realmente empoderar a nuestra ciudadanía esas cédulas que estás construyendo para poder tomar el poder empoderarnos, por no decir otras palabras. Básicamente la pregunta. Siguiente pregunta. Última del bloque. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariana, vengo de la facultad de UABC de Derecho, yo quiero preguntarte ¿cómo surge tu movimiento? ¿Cómo surge tu iniciativa de decir, sabes que ya me cansé, quiero retar al sistema y ganarle al sistema? ¿Cómo sucede esto? Porque para mí es una labor muy admirable, como te digo, soy estudiante de Derecho y soy una estudiante cansada y sinceramente no quiero que piensen que parezco borrego, pero yo quiero hacer algo, yo quiero tomar una iniciativa y quiero saber qué te impulsó a ti, qué te hizo a ti decir, sabes que me cansé y quiero cambiar. Gracias. ¿Podemos darles una última pregunta? ¿Puedes hacerla desde ahí? Buenas. ¿Se oye? Bueno, buenas tardes. Primero, muchas felicidades por tu campaña. Gracias por darme la palabra por fin. Primero, quiero felicitarte por primero utilizar los lenguajes correctos y utilizar el las y los porque aquí somos hombres y mujeres y no solamente los hombres cuentan. Entonces, desde ahí, desde las mujeres porque estamos viendo participación, solo hombres levantando manos y hombres preguntando y también las mujeres contamos. después de eso, mi pregunta va más, ¿cómo hacemos para eliminar todas esas reproducciones de conductas elitistas desde tu posición ahora que vienes desde las personas y ahora ver, por ejemplo, esto, de bienes te sientas y a partir de la cuarta fila, porque las primeras filas están ocupadas para las personas que ya están reservadas? Lo que nos habla… Lo que nos habla, evidentemente, de un elitismo, ¿no? De un elitismo y de lo que vemos en México, que somos ciudadanos de primera, de segunda, tercera y los demás. Entonces, ¿dónde vas a empezar tú para que no llegues tú? Porque tú como ponente, por ejemplo, me encantó que dijeras siéntense porque están lugares y todos pueden entrar. Entonces, ¿cómo podemos o cómo los servidores públicos van a empezar a, tú específicamente, a tumbar esos muros de las cuestiones elitistas de nuestro país? Gracias. En primer término, bueno, lo que les decía, ¿cómo vamos a actuar en el Congreso? Bueno, es un poco más o menos la respuesta que dimos hace rato, ¿no? Claramente se tiene que negociar, el PRI no tiene mayoría en el Congreso, necesita platicar con las demás fracciones parlamentarias, tiene 14 de 39 diputadas y diputados, el MST tiene 15. Entonces, te habla de que se puede construir otro tipo de relaciones y no necesariamente tan verticales como las que se han construido o de bloque. Y eso nos permite, pues, tomar decisiones impulsar nuestra agenda y poder, pues, colar nuestros temas. Específicamente, ¿cuáles son los temas que nosotros estamos impulsando? Que también esas son preguntas que nos generan mucho. Tal cual de participación ciudadana. ¿Cómo le quitamos poder a los partidos políticos y cómo le damos más poder a las personas? ¿Cómo le quitamos poder a la toma de decisiones individuales para poder pasar a algo mucho más colegiado? ¿Esto qué significa? Plebiscito, referéndum, consulta popular, diagnósticos y presupuestos participativos, todas las herramientas de democracia directa. Es precisamente así como construimos nosotros nuestra agenda. Es en lo que creemos. Y bueno, evidentemente va a ser difícil, insisto, va a ser complicado. Mucha gente nos dice que es imposible, pero bueno, eso es algo que hemos escuchado desde el primer día de esta campaña. Por otro lado, pues el tema de qué nos ha motivado a hacer esto, cómo fue que iniciamos, un poco la historia ya la contamos, somos una organización que nace desde 2012, que tiene repercusiones o que nace a partir de las repercusiones que genera 132 de alguna manera, nos permitió salir del clóset político a muchas personas y decir, sí me interesa la política, sí me interesa el tema comunitario y voy a participar. Como decías, ya me cansé precisamente de lo que ha sucedido alrededor de nosotros y hay de dos sopas, o te mantienes inerte o actúas y pues decidimos pues actuar y no nada más en bateadas de babas sino concretamente. Nos tomó mucho tiempo conciliar todo lo que queríamos y buscábamos, así que toma tiempo, tú tranquila, pero creemos que vale la pena precisamente generar este tipo de esfuerzos. Perdón, había otra pregunta antes de acá, ¿cuál fue, perdón, la célula? Ah, las células, perfecto. Sí, hay algo que se llaman nodos y precisamente son estos nodos los que se activaron, son precisamente estos nodos los que hicieron estos actos que vieron estos antimíquines, nacieron de forma orgánica, nacieron solitos, fueron a final de cuentas pues, por así decirlo, brotes de esta organización o de este movimiento social. Nosotros nos mantenemos comunicados a través, por ejemplo, de WhatsApp, a través de un grupo que se llama Ocupantes en el Congreso del Estado de Jalisco. Si quieren meterse en el grupo son bienvenidas y bienvenidos, no hay problema por eso que sean de Tijuana. Y bueno, es precisamente a través de estos nodos que pretendemos y que buscamos implementar y apoyar o apuntalar la acción colectiva dentro del Congreso del Estado de Jalisco. Y sobre el Estado de Jalisco, pues, hay muchas prácticas que tenemos que erradicar, hay muchas búsquedas que tenemos que desarrollar, pero bueno, nos toca a nosotros nuestra parte, nos toca a nosotros poder combatir que la gente no se quede afuera del Congreso del Estado de Jalisco, que evitemos estas luchas extrañísimas porque ¿a quién vas a visitarte? ¿a quién te importa? Yo te estoy pagando a ti, yo estoy pagando este Congreso y tengo el derecho de entrar. Y mucha gente piensa que es al revés, que la oficina del diputado o de la diputada pues es su recinto y es su coto de poder y no se han dado cuenta que son oficinas para servir a las personas. Por eso hay que romper con esas lógicas. Aprovecho para decirles esto de las reservaciones no es algo que nosotros hagamos, es algo que se dispuso aquí y bueno, el tema es que podemos romper esas lógicas en todos los espacios, también te toca a ti, también nos toca a todas las personas dentro de nuestras empresas, dentro de las lógicas de nuestros espacios donde trabajemos, la escuela también es otro espacio en donde también se practica mucho estos micromachismos de los que estás hablando y bueno, vamos a trabajar muy fuertemente, es un eje de hecho de nuestra participación política, la perspectiva de género y vamos a seguir trabajando en ello. Les voy a pedir que sean un poco breves, bueno, más breves todavía las preguntas para dar la oportunidad. Este es el último bloque de preguntas, vamos a dar la oportunidad a cuatro interacciones más. de este lado y los que les enviaron con el señor el favor que levantaron la mano primero. Muy buenas tardes, Lorena Meléndez de Playas de Rosarito y felicidades nuevamente y felicidades Ibero, Tijuana por hacer estos foros. En lo que se refiere en concreto, tres propuestas que ya tengas o estés analizando en el ámbito de Seguridad Pública. Hola, Hola. Gracias. Gracias. Buenas tardes, en primer lugar felicidades como ya lo hemos dicho en todo el foro, en primer lugar para entrar en contexto a mi pregunta, yo tengo 17 años, estoy en mi último año de preparatoria y mi pregunta es que si se cree que la juventud se reeduque aunque todavía no tenga la oportunidad de votar, puede llegar a ser un cambio en la comunidad, en su escuela o en los lugares en los que se desembuele. Gracias. Siguiente pregunta. Pedro, muy buenas tardes y me sumo al entusiasmo que a muchos les desembarga el día de hoy, ese entusiasmo y esa vibra que cada vez después de menos a más, me sumo a ella. Para nadie cabe duda el origen del movimiento que en este caso encabezaste tú como imagen y cómo fue creciendo cada vez más. Pero también no cabe duda como la persona que me antecedió, el caballero que me antecedió, que hay bastantes mercenarios de la política, apestados políticos que ya no los quieren ni a sus propios partidos, que levantan la bandera de candidato independiente y en base a una causa justa, una causa noble que es el de impulsar y empoderar a la ciudadanía, se jactan de ello. Entonces, yo quiero saber, Pedro Kunamoto, ¿qué opina respecto a eso? Que se pierda la verdadera esencia del por qué nació el candidato independiente para restarle poder a los políticos que ya tienen años buscando y velando por sus propios intereses, inclusive estuviste comiendo con alguno de ellos esta tarde. Entonces, te podrás dar cuenta que parte de que estés el día de hoy en este foro ante nosotros, acompañándonos, es para también legitimarse ellos, en un momento dado de las próximas elecciones, legitimarse ellos como candidatos independientes. Entonces, Pedro Kunamoto, ¿qué opina respecto a eso de que se pierda la verdadera esencia de lo que es el candidato independiente, en este caso en manos de mercenarios de la política o apestados políticos que ya ni los quieren en su propio partido? Muchas gracias, última pregunta. Buenas tardes, Pedro. Mi nombre es Rubén Cárdenas, vengo de la Facultad de Derecho de la OVC, solamente tengo una pregunta técnica para ti. ¿Estarías dispuesto a apoyar a los candidatos independientes de diferentes partes de la República Mexicana como apoyo para que esto crezca y no sólo se quede como un ejemplo a seguir? Gracias. Bueno, creo que podemos aglutinar las preguntas en candidaturas independientes en general, hablar acerca de la participación de las y los jóvenes que todavía no pueden ejercer su voto, pero todavía pueden ejercer cambios y hablar acerca de temas de seguridad. Sobre temas de seguridad, concretamente sobre las propuestas que nosotros podemos hacer en el nivel legislativo, son muy limitadas por el tema de, de mí no depende un mando policial, de mí no depende cierta cantidad de políticas públicas que se podrían tejer alrededor de esto. Sin embargo, lo que nosotros hemos planteado de forma sistemática para mejorar la calidad de seguridad pública en nuestro estado, tiene que ver con cambiar la manera en que se elige a las y los ministerios públicos. Es esencial. En Jalisco es discrecional, en Jalisco es, pues, quién me cae bien, quiénes son mis compadres, no necesariamente quienes son más o quienes tienen una mayor experiencia técnica. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un ciclo y es, yo delinco o yo genero una, un, un, no sé, yo realizo algún tipo de delito, luego puede o no caer en manos del ministerio público, pero cuando cae, hay un proceso mal hecho, salgo con cualquier tipo de amparo o no me hacen un buen proceso y simplemente hay que pagar algo y eso genera impunidad y la impunidad genera que no denunciemos y entonces se genera un círculo vicioso gigantesco. No sé si me van acompañando, es algo muy técnico, pero al final de cuentas, incidir en esta parte tan pequeña que es como se elige al ministerio público, puede incidir en, primero, impunidad y, segundo, la cantidad de denuncias y, tercero, pues, poder reinsertar a estas personas que están cometiendo algún delito. Es tan importante, pero parece una propuesta mínima, pero para nosotros nos tomó mucho tiempo poderla generar. No van a ser tres, te doy una, pero espero que con esta baste para ver que somos de un perfil técnico. Jamás vamos a ir en contra de los derechos humanos ni reducir los derechos humanos. Eso también es muy importante decirlo. Por el lado de las candidaturas independientes, no, vamos por el lado de las y los jóvenes, que fue primero. Quizás nuestros mayores promotores de votos fueron personas que tenían entre 16 y 20 años. Entonces, no significa que no puedas votar, que no puedas ejercer tu poder para presionar, para platicar, para decirle a tus papás, míralo, 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 platícalo, platícalo. No, es precisamente, fue maravilloso la chamba que hicieron desde el lado electoral. Estoy hablando de resultados concretos. Por el lado de su acción política, porque nada más estaba hablando del lado electoral, pero del lado de la acción política, claro que pueden hacer muchísimas cosas. Claro que pueden desarrollar muchos proyectos de cualquier tipo. El chiste es, a final de cuentas, que elijan qué son aquellas cosas que les apasionan, que les mueven, porque si empiezan con temas que a lo mejor son muy técnicos y que no necesariamente les mueven mucho, pues es probable que vayan a desistir. Pero qué pasa si ustedes empiezan a tomar causas que les interesan, que les muevan, no por eso menos complejas, pero que realmente les muevan fibras. Entonces, lo que desde mi perspectiva es importante hacer es abrazar causas, saber que van a tomar tiempo, saber que al principio va a ser difícil, saber que va a ser complicado, pero que vale la pena impulsarlas. Si ahorita que tienes 17 años, dedicas 3 o 4 años de tu vida a una causa, muy probablemente a tus 21 vamos a ver que ya has consolidado una carrera en ciertas cosas y va a valer la pena. Y si te equivocaste de causa, no pasa nada, vas a tener 21 años y vas a poder seguir buscando otras causas. Es importante que desde ahorita ustedes estén politizando, es muy relevante que ustedes tomen en cuenta que tenemos una pequeña brecha generacional y que nosotros les vamos a entregar a ustedes la estafeta para seguir continuando con los cambios que a lo mejor a nosotros no nos alcance o a lo mejor nosotros no lo hagamos bien. Ustedes nos van a ser la generación, por así decirlo, los subversivos de nosotros. Así que es muy importante que hagan muy bien ese papel y que nos rompan toda la madre también a nosotros. Muy, muy importante. Y bueno, por el lado de las candidaturas independientes, lo digo en todos los medios a los que voy y a todos los lugares en donde aparezco, no son la salvación. No es el título de candidatura independiente, porque también lo mencionó antes y se me había olvidado contestarlo otra persona que preguntó, sobre este aparente aureola que te aparece cuando eres candidato independiente. Eso es mentira. Yo siempre lo he dicho y es muy importante que lo sepan. Ustedes tienen que votar por las trayectorias, por los proyectos, por los programas, por aquellas personas que verdaderamente valen la pena. Son candidaturas de partido, son candidaturas independientes, qué bueno. Es decir, ser candidato independiente o candidato independiente, lo único que significa es que no llegaste por un partido político. Punto. Pueden haber bribonas y bribones que se utilicen eso para tratar de lavar su imagen y créanme, no se va a poder lavar porque ustedes son conscientes de cuáles son esas trayectorias. Y es importante que ejerzan ese poder. Si eso significa que has pasado por partidos políticos, está bien. Si tú estás de acuerdo con esa trayectoria, si vienes de ser candidato independiente y de la sociedad civil organizada, donde también hay muchas bribonas y bribones, no les des el voto. Y si viene de partido político, pero tú confías en esa persona, dale tu voto. Lo que quiero decir con esto es, no se trata de ser independiente o dependiente, o no sé cómo llamarlo. No hay que construir este fetichismo alrededor de las candidaturas independientes. No debe existir tal cosa. Debe construirse más bien una ciudadanía empoderada que le dicte agenda a candidatos y candidatos de partido o no, sin importar. Si eres un candidato independiente, pero no tomas la agenda de la ciudadanía, ahí está la salida. Si eres un candidato de partido y tampoco la tomas, pues tampoco vamos a votar por ti. Y así hasta que encontremos quién asuma nuestra agenda. Es importante que ustedes se agrupen, que participen y que les empiecen a dictar la agenda. Porque así es como se construyen estos cambios. Quiero ir cerrando mi participación. Pero así es como se construyen precisamente estos cambios que muchas veces parecen locuras, pero tienes que tejer en chiquitito, chiquititito. Aquí hay algunas personas que me conocen desde hace bastante tiempo, un poco más de tiempo, y saben que siempre, siempre, siempre fui el soñador, el utópico, el que iba a los actos protocolarios con el cabello largo, el que ahí les decía un par de cosas que a veces eran incómodas, pero que eran necesarias. Y mucha gente nos dijo, eso no va a servir nunca de nada. Y estamos aquí. Le ganamos con 17% a nuestro contrincante más cercano. Entonces, no les crean esas personas que las quieren desanimar desde antes, que inicien con sus iniciativas. A veces vale la pena ser de la confederación de argüenderos. A veces vale la pena ser de los que pierden. A veces vale la pena ser de los que todavía sueñan, porque precisamente nosotros vamos construyendo poco a poquito, pequeños, muy, muy chiquitos, pero a veces se generan cambios. Hay una pregunta que no hicieron ahorita, pero que me la preguntan siempre, y que la voy a contestar simplemente porque creo que es muy importante que quede claro también ese mensaje. Me preguntan que si tengo miedo, que si han llegado amenazas, que si sé lo que viene y lo que me puede deparar. ¿Puedo levantar la mano a aquella persona que tenga esa pregunta? Que si no tengo miedo, que qué rollo con las amenazas. Ven, ya nos ahorramos un par de preguntas. Y con esto cierro. Es importante que no tengamos miedo. Es muy importante que no tengamos miedo. No, insisto, a ustedes les arrebataron su ciudad y saben lo complicado que es recuperarla. El miedo solo le beneficia a aquellas personas que quieren que las cosas permanezcan de la misma manera. El miedo te encierra en tu casa, ya lo vivieron. El miedo te hace quedarte callada, callado. El miedo sirve para desestabilizar, para alejarnos, para fragmentarnos. El miedo sirve para que las cosas permanezcan en el estatus que hoy tienen. Y yo creo que ustedes y yo estamos cansadas y cansados de tener miedo. Y nos toca construir ahora nuestras ciudades, nuestro estado, nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de que se levanten de sus lugares, también quiero pedir un aplauso a una persona muy importante para el equipo de Pedro Kumamoto, que es Alejandra Parra. Por favor, Alejandra. Alejandra forma parte del equipo de Pedro Kumamoto y vivió toda la campaña y nos ha compartido durante estos días en Tijuana experiencias bastante interesantes. Creo que el reto que nos llevamos todos, que es la participación ciudadana. Agradezco a todos los ciudadanos que ahora sí que sin un frutzi vinieron aquí a escuchar a Pedro Kumamoto. Y sin antes de despedirnos, por parte de la Universidad Iberoamericana, le queremos entregar un reconocimiento por su asistente y su participación en este foro de los retos y las perspectivas de las candidaturas independientes en México. Silvia. El reconocimiento dice de la siguiente manera. Universidad Iberoamericana Tijuana otorga el presente reconocimiento a José Pedro Kumamoto Aguilar por compartir su experiencia a través de la conferencia titulada Retos y perspectivas de los candidatos independientes en México. Realizada el día 26 de agosto del 2015 en la sala Federico Campbell de Centro Cultural Tijuana, Tijuana, Baja California. Firma el rector, doctor Rubén Arceo López, sacerdote Jesuita. Muchas felicidades, Pedro. Orgullosos de ti. Muchas gracias. Gracias por este reconocimiento. Gracias a la Ibero, gracias a todas las personas que han hecho posible que esté el día de hoy aquí. Inicie agradeciendo, pero es importante también terminar agradeciéndoles. Yo creo que es un reconocimiento que me llevo con mucho cariño por ser parte de la Ibero, pero también quiero decir que me llevo con mucho cariño también el reconocimiento de su presencia en un miércoles y haber abarrotado esta sala. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a la universidad. Gracias a ustedes. Gracias, Tijuana. Y bueno, pues ahora les toca cambiar, creo, el destino de su estado. Muchísimas gracias. Queremos agradecerlos a todos, amigos, comunidad de Ibero y al Centro Cultural Tijuana. Antes… Perdón, antes de… Pedro, gracias. Antes de concluir… Antes de concluir, quisiera… Personas que hicieron posible la coordinación de posgrados, todos, pero en especial una persona, un alumno de la maestría del Ibero, una persona que le metió muchas horas a la organización de este evento y sin el cual no hubiera sido posible su realización, que es el compañerito Ernesto Eslava. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. Gracias. Gracias por ver el video.